Yo sabía de momentos viejos casi eternos Dijiste que la vida pasa sola y sin recuerdos Me tuviste muy atado a ti Aunque al fin decidiste no volver a mí Y fue así como intentamos recordarnos a la orilla del pasado Quedamos en que algo se nos había olvidado Mientras tanto me quedaré rimando, fumando y escuchando Al ritmo de mis hermanos Al ritmo de mis hermanos Al ritmo de mis hermanos No aprendí a vivir, estoy muriendo en el pasado Esta mente desequilibrada que piensa que no puedo Pienso diariamente en despedirme ¿Has pensado en mí? ¿Alguna vez como yo lo hacía? El recuerdo se termina El recuerdo se termina Tengo una forma extraña de amar Pensamientos distintos muy difíciles de olvidar Basados en la teoría de que tu cuerpo es lo más esencial Estoy aquí pensando en ti para amarte, para darte amor real Varios días besándonos bajo la luna Yo pensando en ti que como tú ninguna El hombre se hizo hombre desde que conoció los vicios Qué triste historia, sin beneficios Causa positivo al vicio pasa todo Te gusta un anillo más que un sentimiento Y no piensas en eso, oh miento Mírame a la cara y dime si realmente sabes lo que es ese sentimiento Ese sentimiento Ese sentimiento No, 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 no Versos de suicida Con Marc, Dani, Karen Ya A todo niño del mundo Se me lo pensé Despertándome